Estamos consolidando un gran sueño. El pasado 9 de octubre fuimos testigos de un nuevo acontecimiento en nuestra historia, el nacimiento de Campus Aguascalientes. Y para dar inicio a este gran proyecto, el Dr. Carlos Prieto Sierra, rector de nuestra institución, realizó la colocación simbólica de la primera piedra de este campus en conjunto con autoridades locales. Un día después, para dar paso a un nuevo acontecimiento que quedará en nuestra memoria, asistimos a la inauguración oficial de Campus Guadalajara, donde el Dr. Carlos Prieto Sierra, rector de la EBC, develó la placa oficial de este nuevo episodio en la historia de nuestra expansión educativa, en conjunto con autoridades regionales. El pasado 8 de octubre, cientos de personas se dieron cita en Campus Anulés Potosí y sus alrededores, para participar en la quinta edición de la Carrera de Mi Vida por la Educación, la cual tuvo como propósito recaudar fondos para apoyar a jóvenes a continuar con su formación profesional. Durante este acontecimiento, los participantes tuvieron la oportunidad de correr por una gran causa acompañados de sus mascotas. El pasado 6 de octubre, en Campus Querétaro y en Campus Toluca, se llevó a cabo simultáneamente el VIII Congreso de Recursos Humanos. Durante estas actividades, se ofrecieron conferencias en ambas instalaciones, las cuales fueron encabezadas por profesionales del área de reclutamiento y desarrollo humano de cientos de empresas pertenecientes a ambos estados. Los temas centrales de estas ediciones fueron innovando los cuatro pilares del talento humano y gestión del talento, bienestar laboral y productividad. El pasado 11 de octubre, en Campus Querétaro, profesores correspondientes a la Academia de Inglés organizaron por segundo año consecutivo la presentación de sus proyectos más destacados. Y durante esta ocasión, la jornada se realizó en presencia del embajador de Sudáfrica en nuestro país, Sandile Noxina, quien aprovechó la ocasión para hablar acerca de los problemas que actualmente impactan a la comunidad internacional.